... Os hemos convocado hoy porque queremos manifestar nuestra preocupación por los cursos de formación ocupacional, de formación para el empleo, que se organizan desde Zaragoza Dinámica. Y es que estos convenios se ofrecen gracias a un convenio que el INAEM e IMF firman de forma anual y este año nos estamos encontrando con que los cursos tendrían que haber empezado el lunes pasado y a fecha de hoy todavía no tenemos ese convenio firmado por parte de DGA. Para estos cursos hay unas 3.000 solicitudes para 1.000 plazas. Es uno de los cursos que están altamente demandados porque son conducentes a las certificaciones profesionales que permitirían a, en este caso, en torno a 1.000 personas desempleadas de la ciudad de Zaragoza poder mejorar su cualificación y su currículum de cara a su inclusión en el mercado laboral. Nos preocupa el retraso, tanto por lo que afecta a estas 1.000 personas que van a poder acceder a los cursos, como por la parte también del profesorado. En agosto tenemos un informe de INAEM que nos dice que la tramitación va bien, que va todo en regla y que, por lo tanto, podemos iniciar la contratación del profesorado y, por lo tanto, nosotras empezamos a contratar a una veintena de profesores y profesoras que se ponen manos a la obra para preparar estos cursos. Claro, tienen que empezar a preparar el contenido, a preparar las solicitudes, las inscripciones. Ya están hechas las preinscripciones, están los profesores contratados. El lunes pasado tenían que haber empezado y nos enteramos el lunes pasado que el expediente en el que iba el convenio es retirado del orden del día del Consejo de Gobierno de G.A. Hemos intentado, desde la semana pasada hasta hoy, de manera infructuosa, conseguir que al menos se nos concediese el reconocimiento de los certificados de profesionalidad. Este convenio incluye, por un lado, la cofinanciación. Es una cofinanciación, en realidad, muy poquita porque no llega al 20% de los costes de los cursos de formación. Lo que sí que incluye, además, son becas para el alumnado, becas de transporte para el alumnado, porque tener en cuenta que son personas en situación de desempleo, y, como os decía, el reconocimiento de los certificados de profesionalidad. Lo dicho, pues, queríamos mostrar nuestra preocupación porque a lo largo de esta semana no nos han sabido dar una respuesta, ni siquiera momentánea. Nos han informado que tal vez vaya para el Consejo de Gobierno del día 11, pero es un tal vez que lo cogemos con la misma prudencia, porque ya iba a ir para el 27 y ese tal vez se transformó en un no. Entonces, bueno, pues, transmitir nuestra inquietud porque estas mil personas no puedan acceder a su certificado de profesionalidad. Y, bueno, he pedido que me acompañara María José Marco, que es la gerente de IMEFED, de Zaragoza Dinámica, que sabéis que Zaragoza Dinámica e IMEFED es lo mismo, y es quienes han estado también más mano a mano en negociaciones con DGA para tratar de solucionar. Hemos intentado contactos a nivel de consejera, no hemos obtenido respuesta de jefe de gabinete, tampoco hemos conseguido respuesta. Sí, a través de INAEM, pero no han conseguido darnos como una solución al problema. Si os parece, le voy a pasar la palabra a María José para que os explique un poquito qué son estos cursos de formación para el empleo por ponernos en situación de qué es lo que implica. Vale, muy bien. Bueno, no voy a entraros al detalle de todos los cursos que tenemos. Un poquito como síntesis, el Instituto Municipal de Empleo es lo que podríamos llamar en el tema de formación un centro colaborador, como otros muchos que tiene el Gobierno de Aragón. Sabéis que toda la formación para desempleados que plantea el Gobierno de Aragón, digamos la competencia de esa formación es del Gobierno de Aragón, pero luego la ejecuta a través de centros colaboradores. Bien, el IMEFED, el Ayuntamiento, es un centro colaborador, somos tres centros, digamos que un poco especial, porque tenemos bastantes cursos, se han hecho inversiones muy importantes por parte del Ayuntamiento y la coparticipación en la financiación del Gobierno de Aragón con respecto al Ayuntamiento en proporción a lo que sucede en otros centros colaboradores, pues la verdad es que es sustancialmente diferente. El Ayuntamiento pone una parte muy importante de la financiación de estos cursos. Con independencia de eso, estos cursos necesitan o requieren el reconocimiento por el Gobierno de Aragón para que sus titulaciones tengan validez, porque son cursos de certificado de profesionalidad. Las personas en desempleo, cuando quieren formarse para mejorar su empleabilidad, desde luego quieren hacer cursos que sean válidos. Y ahí, pues evidentemente, tiene que reconocerlo el Gobierno de Aragón previamente. Ese punto es el que, a más a más del convenio no económico, que también nos importa, por supuesto, pero a más a más ese es el problema que tenemos, pues que necesitamos que haya un reconocimiento de esos cursos para poder dar inicio. Y ahí estamos. Os resumo un poco brevemente. Tenemos tres centros de formación. Uno de ellos que es el Centro Salvador Allende, en el que hacemos especialidades relacionadas más bien con temas industriales, climatización, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Un poco todo son cursos en esa línea. Los cursos son, la mayoría de ellos, pues de entre 500 horas, que podría ser más largo, y 250, y luego hay algunos poquitos de 80, 90 horas. Pero bueno, por ahí, en Salvador Allende, como os decía, tenemos los cursos que están centrados en las especialidades más industriales. El Centro de Formación Oliver, en el que las especialidades que desarrollamos desde este centro tienen que ver con temas de hostelería y de atención a personas dependientes y sociosanitarios, y en esa línea. Y el Centro de Montañana, el Río Gallego, perdón, es que está allí, en el que tenemos especialidades vinculadas a temas de medioambiente y agricultura. La relación de todos los cursos, ya os digo, nos la voy a decir, estaríamos aquí mucho rato para poder información, la tenéis colgada en la página web y en los folletos que hemos elaborado, que entiendo que os habrán llegado, o si no, estamos encantados de enviaroslos cuando queráis para que tengáis más información. Transmitir, como ha dicho Arantxa, nuestra preocupación, porque hay muchas personas que están esperando a ver cuándo podemos empezar, y un poquito desde ahí vamos a confiar en que la última información que nos ha dado el Gobierno de Aragón de que este convenio va a ir al día 11, pues nos va a suponer un retraso desde el día 3 al 17, lógicamente, pero vamos a confiar en que el día 11 en el Consejo sí que va a ser aprobado. Lo que pasa es que, claro, partimos de una situación en la que nos parecía que todo iba muy bien rodado y que no había ningún problema y ha sido un poquito la sorpresa de repente cuando lo teníamos todo organizado. Entonces, en ese sentido, nos preocupa muchísimo todas las personas que están esperando que ya hemos retrasado la salida de las listas, que hemos tenido que decirles que ya os avisaremos. Y, bueno, por eso queríamos un poquito transmitir tranquilidad también o información para todos esos usuarios que están esperando a ver qué pasa con estos cursos, decirles que en la situación en la que estamos y, bueno, pues esperamos que se resuelva a partir del Consejo del día 11, pero estamos preocupados. Yo no, nada más, no sé si… No, eso, pues que hay una veintena de profesores y más de mil personas pendientes de que se firme este convenio y que, bueno, pues, como ha dicho María José, como he comentado antes, pues que estamos realmente preocupadas, confiadas, pero preocupadas en paralelo. ¿Y todo el principio había habido un poco previsto? Sí, 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 de hecho, de INAEM. ¿Y sabía que el día 11 tenía que entrar al curso? El día 3. El día 3, sí. Habitualmente todos los procesos previos, porque estos convenios todos los años, pues, ya sabéis, las administraciones van muy justitos. Entonces, bueno, pues con los técnicos del Gobierno de Aragón y los técnicos del IMF, la relación es estrecha y la comunicación es fluida en cuanto a las programaciones, al cierre de las cositas concretas y a cómo, en qué momento y cómo vamos llevando la cosa. La información que nos habían dado con absoluta tranquilidad era que iba al Consejo del día 27. Entonces, por eso nos hemos quedado un poquito más así. ¿Y cuál es la información del 20%? ¿Y eso cuánto es? 250.000 euros. Eso es la parte de la cofinanciación, pero el convenio además incluye, como os decía, las becas para el alumnado para el transporte y, sobre todo, muy importante, el reconocimiento de los certificados de profesionalidad, porque si no es como si hicieran un curso de cualquier cosa. Es decir, a la hora de ese reconocimiento profesional de inserción en el mercado laboral, no tendrán ese título. Entonces, es importante, el dinero es importante, pero, sobre todo, nos importa mucho que la gente que ha confiado en IMF y en DGA para obtener este certificado de cualificación profesional, pues encuentren ahora que no van a poder tener ese certificado. No, pero es que el reconocimiento tiene que ser previo al inicio. Habitualmente siempre ha sido así. No sabría decir técnicamente por qué, si es por los propios sistemas informáticos. Yo ahí no sabría, pero tiene que ser previo. De hecho, el trabajo que hemos tenido desde esta semana, desde que nos enteramos que el convenio no va hasta hoy por la mañana, que hemos visto que ya íbamos fuera de plazo, ha sido sobre todo en ver de qué forma técnica podíamos solventar el tema del certificado, independientemente de que se firmara o no el convenio ahora. Nos importaba sobre todo que la gente tuviese su certificado y ya luego firmaríamos el convenio sin prisa, pero no ha sido posible. No sabemos cuáles han sido los motivos por parte de DGA, pero no ha sido posible. No, no, no. Las becas... A ver, las becas es una gestión directa desde el INAEM y son las mismas becas de cualquiera de los cursos de formación y son unas becas de transporte. Los requisitos y todo eso los pone el INAEM y desde el centro lo único que hacemos es, digamos, la gestión de la solicitud previa del alumno. Luego, tanto el pago como el reconocimiento y todo es cuestión del INAEM. Pero sí que los alumnos en general saben de la existencia de esas becas, claro, y saben que esos cursos, los nuestros o los de otros, tienen esas becas, cuentan con ellas. ¿Tenéis ninguna pregunta más? Sí, aproximadamente hay una variación muy pequeñita. Claro, las horas son las que son, entonces tendremos que ver cómo ajustamos, porque claro, los profesores ya están contratados y tienen un contrato, están esperando sin poder ejercer. Siempre se les hace una contratación igual muy ajustada, seguramente si estuvieran ellos dirían que muy justita, pero bueno, pues unos días antes, porque participan en la selección de alumnos, porque hay temas de preparación de clases, de acuerdo, eso de alguna manera se intenta prever más o menos todos los años. Pero claro, este hueco que se nos genera aquí, pues nos causa problemas, porque supone, ya veremos cómo lo acabamos de resolver. Sí, ninguna pregunta más. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.